Época es un barrio que tiene esperanza. Sus moradores junto a las autoridades municipales trabajan para atender las necesidades más urgentes, expresó Franco Correa, presidente del barrio, al tiempo de agradecer a la primera autoridad del cantón por las obras cumplidas. Esto gracias a un trabajo en equipo de la nueva directiva del barrio Época, el ilustre municipio de la ciudad, conjuntamente con el club deportivo Época, las señoras, señoritas y caballeros que conforman la bailoterapia del barrio en un grupo de 70 personas, con el padre Fausto Lalangui, parroco de nuestro barrio, y los queridos vecinos nuestros que de una u otra manera han colaborado para que esta noche podamos juntos celebrar este logro que es la inauguración de este nuevo complejo deportivo. Gracias al trabajo mancomunado, también hemos alcanzado a remodelar la casa comunal, obra que traerá muchos beneficios a los moradores del barrio. Nos permitirá reunirnos, realizar actos sociales, culturales y de arte, que redundarán en unir a nuestra gente, y que próximamente estaremos inaugurando esta importante obra realizada por el ilustre municipio de López. Es muy saludable para nosotros que haya instalado en el municipio un gimnasio biosaludable en nuestro complejo deportivo, para que nuestra gente y gente que viene de otros sectores practiquen los ejercicios con diferentes máquinas. También hemos alcanzado a instituir varios servicios en nuestro barrio, gracias a la grandiosa ayuda del doctor José Bolívar Castillo, que me permito detallar. Hemos alcanzado la feria libre que se desarrolla el domingo de cada semana, para facilitar a nuestros vecinos, realicen las compras de sus víveres a precios cómodos y de buena calidad. Esta feria, señor alcalde, crece cada domingo. Por tal razón, pedimos a usted dotarnos de más carpas para los productores. Hemos alcanzado la bailaterapia, que alberga a más de 70 personas que de lunes a viernes realizan sus prácticas de baile, para fortificar su cuerpo y mente. Hemos dotado el barrio de dos viceras en las paradas de buses, para confort de los usuarios de transporte, ya que nuestro clima es muy cambiante. Tenemos días de sol y lluvia, y estas viceras protegen del mal temporal a los usuarios de las paredes. Hemos conseguido que la unidad de tránsito coloque en el barrio parte de las señalétricas en las calles, como también en los domicilios. El ilustre municipio nos ha dotado el del barrio de un semáforo en la vía oriental de paso entre Estados Unidos y Brasil, que los moradores han visto con buenos ojos este servicio, básico para la seguridad de los conductores y transeúntes de nuestra ciudadela. Hemos conseguido, en coordinación con el municipio, que varios vecinos pongan en cerramiento a los lotes baldíos ubicados en nuestra ciudadela. Señor alcalde, el barrio ha mejorado gracias a su valiosa ayuda. Hemos alcanzado bastante. Asimismo, el dirigente barrial aprovechó la presencia de la autoridad municipal para realizar algunos pedidos. Señor alcalde, necesitamos el embaulado de dos quebradas que limitan al barrio Época por el norte con el barrio Peñón del oeste. La otra quebrada que limita con nuestro barrio por el sur y que colinda con el barrio Daniel Olva del Burneo y el barrio de los abogados. Necesitamos en nuestra decente todas las áreas verdes del barrio, incluida el parque que rodea la iglesia de nuestro divino niño, doctor Bolívar Castillo. Ahora que ya tenemos en el barrio infraestructura, necesitamos seguir trabajando en lo social. Queremos unir al barrio con actos sociales, culturales y deportivos y preocuparnos por dar servicio social a los habitantes del barrio. Por esta razón, señor alcalde, solicitamos en los dotes de un centro educativo municipal y un albergue tanto para niños como para adultos. El alcalde de Loja inauguró oficialmente las instalaciones deportivas, además dio respuesta a las peticiones del presidente del barrio. Entregamos a ustedes una modesta inversión que sumada al esfuerzo del barrio significa alrededor de unos 50, 60 mil dólares, pero que permitió arreglar esta cancha que estaba en condiciones desastrosas, inclusive para cuando teníamos aquí la feria semanal. Y luego instalar las instalaciones vecinas que las vemos aquí para gimnasia, lo que llamamos el espacio saludable, también otros arreglos en cuanto al drenaje, al alcantarillado pluvial de todo este espacio que conforma el área comunal de la ciudadela. También estoy totalmente de acuerdo en lo que usted menciona respecto de las quebradas que separan a este barrio que lo convierte en una isla, hacia el norte pues la quebrada que nos separa con el Peñón del Oeste, hacia el sur la quebrada que nos separa con el barrio Daniel Álvarez-Burner. Y es que todo este sector occidental, que yo le denomino la nueva loja, enfrenta esta realidad, quebradas profundas que hacen que la ciudadanía para relacionarse entre uno y otro barrio vecino, azul y norte, tenga primero que descender a las avenidas del centro de la ciudad para volver a subir a los otros barrios vecinos. Este es el gran desafío que tenemos. Esta es esta etapa del Plan Lujacilo XXI. Organizar estas 4.500 hectáreas, volver a la ciudad, ese es el gran desafío. No es fácil. Hemos comenzado ya suscribiendo hace 3 días un crédito entregado por la República Popular China a través de la empresa municipal Qingdao, al municipio de Loja, para construir los grandes colectores del sector noroccidental, que nos evita los problemas de la quebrada de la banda, la quebrada de Caigán y la quebrada de Motupe. Y el colector que hace que todas esas aguas cloacales crucen el río Zamora sin contaminarlo para ir a la planta de tratamiento del efluente sanitario de la ciudad, que estamos ya construyendo unos 600 metros al norte del punto extremo norte de la ciudad, que es Sausasdor. Ahí en Florencia se está construyendo la planta de tratamiento del efluente sanitario. Eso significa una inversión de 16 millones de dólares. Los barrios avanzan en la medida en que el pueblo se organiza y es capaz de hacer las cosas con el municipio. No es que el municipio les dé asiento, sino que hacemos con el municipio. El municipio es la herramienta, es el instrumento con el cual trabajamos. Yo mismo como alcalde no soy sino una herramienta de ustedes, un instrumento de ustedes para articular fuerzas en función de objetivos históricos y de perspectiva de futuro para la prosperidad de nuestra ciudad. Posteriormente la comunidad junto a la autoridad municipal realizó el corte de cinta con lo cual se entregó oficialmente las instalaciones deportivas. Luego se desarrollaron actos culturales y deportivos con la participación de los moradores del barrio y sectores aledaños. Hay que recordar que en la ciudad de la época la municipalidad ha colaborado con la reconstrucción de la cancha de uso múltiple y su cubierta, iluminación de la cancha de ecuaboli, instalaciones de juegos biosaludables, bailoterapia, implementación de ferias libres durante los domingos, viseras en las paradas de buses y más obras que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes.